periodista anunció que llevará a la justicia hombre que le denunció por pegasus lo voy a tratar como adulto que es se trata de victoria eugenia dávila que a través de sus redes sociales dijo en claro que irá hasta las últimas consecuencias para depender lo que ella considera su buen nombre frente a las acusaciones de un hombre identificado como orlando josé serpa teherán luego de que se conociera la apertura de una noticia criminal en la fiscalía general de la nación en contra de la periodista victoria eugenia dávila por su presunta participación en el escándalo de la adquisición de la plataforma espionaje pegasus en calidad de beneficiar de información al parecer obtenida por esa vía la comunicadora se pronunció el lunes 28 de octubre y anunció que tomará acciones penales contra el hombre que la denunció en ese sentido en su perfil de x la directora de semana y de la que se presume sin que ella haya querido confirmarlo que será candidata presidencial en las elecciones del 2026 indicó que interpondrá una demanda por falsa denuncia contra orlando josé serpa teherán como fue identificado el sujeto que la acusó de hacer parte del proceso relacionado con el software que ha generado revueno en las redes sociales ante la gravedad del asunto que hoy salpica a la mujer lo voy a tratar como un adulto que es y se tendrá que atener a las consecuencias de sus actos que según me han informado mis abogados dan cárcel con el que contempla el código penal artículo 436 hoy tuve la oportunidad de revisar con mis abogados penalistas la denuncia sin pruebas de orlando josé serpa teherán en ella me acusa de interceptaciones ilegales concierto para delinquir espionaje y traición a la patria expresó dávila en su mensaje en la red social qué hará vicky dávila en este caso con este panorama la periodista expresó que la recomendación que ha recibido de los expertos jurídicos que la asesoran es que además de la demanda citada está dispuesta a interponer otras determinaciones en ese sentido la recomendación de los abogados es interponer una demanda penal por falsa denuncia contra persona determinada lo cual según ellos le podría dar hasta 12 años de cárcel al señor serpa teherán expresó la bugueña de 51 años y aprovechó esta ocasión para pedirle a la fiscal general de la nación luz adriana que marco que actúe con la misma agilidad contra este sujeto como lo hizo contra mí y no según ella con la lentitud con la que ha tratado a los del círculo cercano del gobierno petro con lo que le afirmó sus aseveraciones de que de parte la funcionaria habría una especie de doble rasero para tratar temas que son cruciales para el país como los del escándalo en la unidad nacional para la gestión del riesgo de desastres un gd esto dejará un presente claro para la libertad de prensa en colombia y tendrá un efecto disfasivo sobre quienes pretenden amedrentarme con acusaciones infundadas a mí y a cualquier periodista este no paul con la que la izquierda petrista pretende judicializar a quienes develan su corrupción tendrá un punto final expresó dávila en su cuenta en relación con este caso que genera todo tipo de reacciones entre ellas la el influenciador franklin humberto betto corral en efecto el activista y creador de contenidos cercanos progresismo es uno en los que cree que los sectores alternativos están incurriendo en error al darle visibilidad a la comunicadora con situaciones en las que en su concepto pueda victimizarse y es que parece estar convencido de que la mujer está haciendo proselitismo desde el medio de comunicación que dirige aunque sobre el particular dávila ha negado que esté usando esta vía para tal fin es un error monumental victimizar a vicky ávila y darle motivos para su show de perseguida a través de una apertura de investigación en su contra si la denuncia tiene motivos políticos es un absurdo de cual sólo ella saldrá beneficiada comentó coral en su cuenta de x hace tres días el 25 de octubre mencionaba que el silencio de la comunicadora con respecto al programa pegasus era ensordecedor